...de tres puntos, 3,3 de diferencia sobre la segunda, sobre el Edeux. Y es el turno ahora de Sudkun. La segunda turca. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, bien, bien. Solo lo único que tiene que hacer es disfrutar. Y nosotros con ella. Con Bergen Chutku. En el día 8 de este mes cumplió 18 años. 17 años. Empezó con 7 años. Vamos a hacer gimnasia rítmica. Terminó después de la segunda rotación en noveno lugar. Las dos turcas, las dos últimas. Y va a salir ahora ya para cerrar esta rotación Tiazas-Seme de Eslovenia. A pesar del fallo con las mazas, tiene Almudena un colchón cómodo de 3,4 puntos. Y más complicado y más duro está llegar al podio porque hay cuatro gimnastas que son Leducs, Cantalupi, Jennifer Colino y Andriola. Que están en un punto prácticamente. En menos de un punto. En menos de un punto. En siete décimas de diferencia hay cuatro gimnastas. Doce cuatrocientos setenta y cinco.